Y es que un grupo de artistas, cantantes de esta ciudad se unieron para, a través de una bella melodía, dirigir un mensaje positivo sobre la gente del Catatumbo, su costumbre, su cultura, en fin, todo lo bueno que tiene esta región. Catatumbo es la palabra que más retumba en los oídos de la opinión pública, debido a los múltiples atentados de los grupos armados ilegales en la zona. Los tres años que llevo acá, casi voy a cumplir los tres años de estar aquí en la parroquia de San Miguel Arcángel de Acarí. Y desde el primer momento que llegué, pues siempre ha habido esas dificultades con estos grupos armados en este pueblo. Y es una experiencia como de pronto difícil que vive la comunidad. Por ser un área de difícil acceso, de topografía montañosa y de olvido estatal, es escenario para el cultivo de coca. Estos territorios en una época fueron muy favorables con los cultivos de pancoger, pero a través de los menosprecios a los cultivos, la gente le tocó buscar una salida al nivel económico. Y por eso tuvo que sembrar la coca. Pero bajo el velo de la violencia y el narcotráfico, el Catatumbo alberga maravillas naturales, culturales e históricas. Eso es lo que un grupo de 24 artistas ocañeros quiere visibilizar a través de una canción. Llevar un mensaje al Catatumbo, demostrar lo lindo que es el Catatumbo. Y así pues también decirle a la gente y a todas esas personas que están haciendo esas cosas malas, decirles ni uno más. Retomando las letras del tema Somos el Mundo de Michael Jackson, estos jóvenes invitan al país a contribuir con el rescate de lo positivo de la región. Nos duele lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en esta zona. Y pues nosotros hemos querido, bueno, queremos mostrar este mensaje a toda Colombia, que toda Colombia nos escuche, que nos apoyen. Siempre se está viendo la cara mala, la cara de pronto que no nos favorece, como región, como provincia, como Catatumbo. Y pues la idea es que vean esa cara hermosa que también tiene todo esto tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es el Catatumbo. Renacer de las cenizas es lo que quieren los artistas y habitantes de Ocaña. Y poco a poco otros artistas, no solo de la región del Catatumbo, sino también de otras partes del norte de Santander y del país, se han ido sumando a esta iniciativa, que como lo dijimos, pretende mostrar también las cosas bonitas que tiene el Catatumbo, una tierra de bellos paisajes y también de gente muy buena. Es por el momento la información desde Ocaña, norte de Santander. Diego Velosa, Noticias Caracol.